¡Basta con las palabras, palabritas y palabrotas en la televisión! Bastante, bastante cuestionable, polémico. Pero si sabemos que Iván Cornejo es un grosero en recuperación, lo más irónico de todo es que no es el único, papá. ¡Eh, hijo de...! Así en huevadas y digo boludeces. ¡Eh, che, boludo, cómo estás! ¡No me jodas! ¡Me juegue con mierda! ¡No me jodas! ¡Ay, carajo! ¡Se estupea ahí! ¡Carri, hijo de mil, anda mal, carajo! ¡Ese cable de mierda no sirve, carajo! ¡Carri, boludo, boludeces! ¡Que no te vas a la red! ¡Mierda! ¡Eh, hijo de...! ¡No, no, no! ¡No te la pia, hijo de...! ¡Eh, hijo de...! ¡Maricar, hijo de mil, anda mal! ¡Santo María, polísimo, c***! ¡Santa María, polísimo, c***! Ya se ven venidos a Sabores y Colores, yo soy María El Valle y como... ¡Sí, boludo! ¡Eh! 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 ¡Tranquilo! ¡Les voy a dar fiebre! Pero yo me hago una pregunta ¿Dónde quedó el horario de protección al menor?